Bienvenido, agente. Reporte Spike News 027. La mitad de julio nos sorprende con los primeros equipos clasificados de Valorant Challengers Norte. Gracias por regalarnos minutos de emoción y todas esas estrategias dignas de cualquier pro. ¡Muchas felicidades! Pero las noticias no terminan ahí. El Challengers número 2 exigirá mucho más para dos equipos del norte y el sur, mientras los segundos Open Qualifiers se llevan a cabo este 15 y 16 de julio por las tardes. No te pierdas ninguna transmisión. Y si tú quieres verte tan increíble como los Pro Players, será mejor que des un vistazo a los aspectos de armas arruinados. ¿Ya escogiste de qué lado juegas tú? Este fue otro informe semanal. Spike News Código 027 actualizado. ชos en el método histórico... ... ... ... ... Gracias por ver el video.